Con temas como Mi Gente o Yo Viviré, la cantante cubana Lucrecia forma parte de nuestra memoria colectiva, ha sido referente para el público infantil, cantante y artista licenciada en música. Desde que acudió a sorpresa a sorpresa con Isabel Gemio, vistió su pelo con sus inconfundibles trenzas de colores con las que mantiene intacta su luz. Esta luz brilló este viernes en la Plaza de Armas de Melilla, donde un público entregado vibró al ritmo de los temas del artista multidisciplinar. Cada generación de niños ha tenido un programa infantil para aquellos que crecieron en los 2000, los loonies fue el más icónico. La faceta más madura de la cantante se refleja en Cachao de las Mambo, un disco publicado en el 2011 y que se llevó un Grammy latino. El álbum es un homenaje a Israel López, uno de los grandes compositores latinos que ha sido un referente universal. Este disco contiene un concierto en conmemoración al 80 aniversario del inicio de su carrera. Esta noche Melilla bailó al ritmo de Lucrecia. Eso sí, el público no se ha ido a la cama. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.